Un beso en agua de anís Bébelo sin miedo porque no cuesta dinero La brisa besa tus pies Una mirada con helado de miel Tómala despacio que se enfada el camarero Cierra los ojos y prueba el pastel Sopa de amor, señor, sopa de amor Sopa de amor, camarero Sopa de amor, señor, sopa de amor Sopa de amor, que te quiero ¡Cómo me gusta la sopa de amor! Un hola con bechamel Y un licor de frutas con helado de te quiero Un buenos días sobre el mantel Una sonrisa dentro del consomé Tómala despacio que se enfada el cocinero Pena de amores hecha puré Sopa de amor, señor, sopa de amor Sopa de amor, camarero Sopa de amor, señor, sopa de amor Sopa de amor, que te quiero Cómo me gusta la sopa de amor Sopa de amor, que te quiero Sopa de amor, que te quiero Sopa de amor, que te quiero